NAMASTE 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 Un gran placer de volver a encontrarnos, amigos, en la tribu de Intihuaca, acá en este canal. Siempre agradeciendo el sostén que nos dan, el apoyo total y que se sienta que forma parte de un gran pensamiento que surge como un nuevo modelo para este tiempo. Está impregnando a miles de personas conformando así un grupo de guerreros iluminados que buscan un nuevo paradigma. Hay una nueva forma que va a empezar a vivir en este planeta Tierra. Esta circunstancia planetaria de la pandemia va a haber un antes y un después. Y parece que después tenemos que prepararnos desde una forma diferente de ver la realidad. El viejo paradigma ya no encuentra un territorio de expansión en esta nueva visión. Por eso es tan importante este tiempo de preparación para crear hombres y mujeres de buena voluntad que puedan empezar a ver de una forma diferente y crear un gran espacio para que estas conciencias se desarrollen en un campo fértil para el despertar espiritual. Por eso el apoyo de ustedes es tan significativo que nos inspiran a seguir adelante y construyendo esto que llamamos la gran aventura de ser. Así que gracias. Hoy, entre tantos temas que hay para traer a este nuestro lugar, el canal de Intihuaca, estaba pensando en la diferencia que hay de existir y vivir, que no son sinónimos, que parecen sinónimos, pero no lo es. La existencia te es dada, a todos nos es dada la existencia. No hay demasiada participación de nosotros en ello. Así vienen a la existencia todos los reinos de la naturaleza. El reino mineral existe en este plano, en un trance profundo de conciencia y va evolucionando a su forma, generando cada vez más un despertar implícito en esa energía. Luego viene el reino vegetal, en un estado un poco más elevado de conciencia. Decimos que existe el reino vegetal en un estado de sueño sin ensueño. Y así prosigue la conciencia evolucionando en el reino animal, en un estado de sueño con ensueños. Ya hay emociones y algún tipo de pensamiento. También existe ese reino. Y luego el gran salto al reino humano, donde se logra en el único reino la conciencia autorreferente. Viene a la existencia. Y millones de personas viven en la conciencia de autorreferencia, que es la conciencia de vigilia, que nosotros llamamos cuando estamos despiertos. También existimos en ese estado. O sea, todos los estados de existencia. Y vivimos en este umbral de conciencia llamada de vigilia, que también es un modo de existir. Pero vivir es una elección. Es diferente. Porque el estado de existencia en el modelo que conocemos como la conciencia de vigilia, es un estado de vida mecanicista. Un estado de vida determinista. que sucede en este campo evolutivo 3D. O sea, el mundo newtoniano. El mundo de la realidad tridimensional. Y millones de personas existen en este mundo. Y como este mundo tridimensional es un mundo fragmentado, ilusorio. Y como muchas veces la realidad se mueve por otros horizontes y nos sentimos perdidos en esta condición. Hay que enmarcarlo este mundo 3D. Hay que generarle leyes, creencias, conceptos, dogmas, medirlo, ponderarlo, manipularlo. Porque desde la conciencia de vigilia, es decir, ese estado de existencia fragmentado, ilusorio, el mundo se mueve en otra realidad. Y este estado de vigilia no lo entiende. Este estado de vigilia es un estado de existencia ilusorio en el cual viven millones y millones de personas. Y la realidad que van creando es siempre la misma. Pero dentro de este modelo newtoniano, material, predecible, medible, ponderable, hay algunas personas valientes que se atreven a desafiar esta realidad. Yo llamo a aquellos guerreros de la luz que de la existencia saltan a la experiencia de la vida, que es otra cosa. Y entran en este nuevo universo caótico, impredecible. Y empiezan a funcionar. Empiezan a operar dentro de este mundo de posibilidades infinitas, donde no hay nada determinado. El otro ofrece un mundo de seguridad, entre comillas. Y las personas, en la ilusión de esa seguridad, se sumergen en esa creencia y viven sus vidas limitadas y fragmentadas con una realidad muy pequeña, que lo que traen en definitiva es sufrimiento, dolor, enfermedad, esfuerzo, todo lo que ya conocemos. Y este otro grupo de verdaderos guerreros espirituales, de la luz, pueden trascender esa frontera y experimentar la vida real. La vida caótica, impredecible. Y ahí desarrollamos dentro nuestro conocimiento de estados de conciencia que no son modelados ni por el pasado ni por el futuro. Empezamos a experimentar modelos cuánticos de la conciencia, es decir, un modelo no cerebral, no intelectual, no lógico, no racional, que opera directamente en nuestro corazón. Esa es la diferencia de existir a vivir. En el modelo existencia básica, todo va a ser siempre igual. Nunca va a haber trascendencia. Estás bajo las leyes del karma. Estás bajo las influencias de los astros. Porque es un mundo determinista. Así lo han armado las personas que no confían en la verdadera naturaleza del universo, que es impredecible, caótica. Y aquellas personas iluminadas, guerreras, valientes, que saltan esta frontera y se encuentran con la verdadera realidad, el mundo cuántico, y empiezan a confiar en él y se dejan influir y fluir en él, porque lo está dictando una nueva condición de conciencia que es nuestra alma, nuestra mente cuántica, no está atrapada ni en el tiempo ni en el espacio. Y una nueva realidad comienza a suceder. Una realidad que en la confianza absoluta, en la inteligencia que nos sostiene, se hace abundante. El caos se ordena, maravillosamente, en pos de un desarrollo de la conciencia. Al no haber determinismo, todo se puede transformar. Los modelos de pensar, las enfermedades, las opciones. Este modelo cuántico modifica el campo, va en su misma dirección y crea realidades dignas de aquello que somos. Manifiesta todo el potencial que tenemos adentro. Y están generando estas personas un nuevo campo cuántico con otras opciones que surgen de sus propios pensamientos sincrónicos, que van creando semillas de potenciales para que otras personas se animen a dar el salto a esta nueva opción, el modelo cuántico de la conciencia, el nuevo paradigma. Nosotros somos el efecto que generamos las causas. Las causas de generar un nuevo territorio, donde el desarrollo de la conciencia sea algo medular, lo más importante. Y lo demás es periférico esta experiencia. Pero tenemos que atrevernos, saltar del existir al vivir. Y para eso se necesita valentía, para eso se necesita infinita confianza en la inteligencia que nos sostiene. Aprender de sus leyes, moverse con sus leyes, vivir con sus leyes, respirar con sus leyes. Así vamos transformando nuestra naturaleza biológica, emocional, mental y espiritual para que una nueva conciencia arraigue el modelo cuántico en el nuevo tiempo. Si no solo vamos a volver a repetir la misma historia, esta historia mecánica que hemos vivido por miles de años, y va a ser solo existencia, no vida. Vida es cuando uno realmente toma las decisiones desde un estado de conexión con la fuente de lo que somos. Somos los que elegimos la forma de vivir. No a través de programas, no a través de dogmas, de creencias, de modelos mecánicos, perimidos, ya por la historia. El nuevo modelo del nuevo paradigma es creatividad pura, que viene desde lo alto, desde los grandes niveles supramentales que no pasan por procesos racionales. Pero hay que atreverse a vivir este modelo. Hay que dejar la existencia como un reino humano intermedio en aquellos que empiezan a mostrar la maestría interior que surge dentro de ellos. Genuina, hermosa, que son capaces de celebrar esta vida y cuidar el planeta desde una conciencia integradora donde todos los reinos están disfrutando de la posibilidad cuántica de poder vivir, no solo existir. por eso queremos convocar a todas las personas, hombres y mujeres, de buena voluntad que se den cuenta de que existir y vivir no son sinónimos, que se atrevan a dar este salto siguiendo las corrientes que otros grandes maestros ya nos han mostrado la forma de hacerlo. Y la llave para esto es la confianza absoluta en el nuevo tiempo, en el nuevo modelo, donde la nueva conciencia va a ser rectora y creadora del nuevo tiempo para ser habitado desde la vida, no desde la existencia. Namasté. Número 2 Número 2 Gracias por ver el video.